Cuando me convida, cuando me convida tu mujer Es un desespero que me tumba Me tumba la que tumba, tumba la que tumba Tu me lo soy, tu me lo soy, tu me lo soy Y el robo a cantar, ay, ay, ay Oye, sonate como tu pueblo Oye, mi rico, me voy en paz Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¡Woo! ¡Woo!